Empíricos, hoy, deditos de queso ¡Vamos! Un poquito de agüita Una pizca de sal Una pizca de azúcar Mantequilla Ahora harina Ahora mezclamos Ahora otro tazo de harina Vamos a torcer Vamos a amasar por 10 minutos La harina va a amasar ¡Súper! Mi supervisión, vamos a cortar el queso En aproximadamente un dedo de grosor Una vez listos Ahora cortamos la masa ¿No? Bajo mi supervisión Ya pues papi Ahora amasar, pero primero ponemos harina Amasamos hasta que quede delgada Vamos a darle Nuestra masa la cortamos en el grosor de dos dedos aproximadamente De punta a punta Le damos vueltas hasta llegar a la parte inferior Lo importante es cubrir todo el queso para que no se salga cuando estemos fritándolo Pieza por pieza con un poquito de dedicación y paciencia lo van a lograr Hoy tuvimos el placer de hacer tremenda receta con tremendo desgraciado Y sus dos hermosas niñas Nazarena y Elena Que se volvieron unas cracks haciendo deditos de queso ¡Listo para freír! Vayan aceite caliente hasta dorar lado por lado Una vez tengan este color retiramos en papel absorbente Y estamos listos para disfrutar Y recordarte que los niños también pueden ser parte de la cocina Siempre y cuando estén bajo la supervisión de un mayor Mucho queso Y así poder compartir junto a él ¿Qué estás esperando? ¿Quesa? ¿Chupetón? ¡Chupetón! ¡Quesa! ¡Vamos!